Muy en alto quedó el nombre de Nogales Sonora en Zaguarita durante una presentación del ballet folclórico municipal que llenaron el auditorio del distrito escolar. El evento fue en atención al llamado en conjunto por mejorar la imagen de la ciudad fronteriza y los asistentes se llevaron un muy buen sabor de boca con el espectáculo. Desde que surgió esta iniciativa de presentar el ballet folclórico municipal de Nogales Sonora aquí en Zaguarita, la idea fue promover a Nogales Sonora aquí en Arizona y particularmente en esta área, traer un poquito de nuestro México y de Nogales Sonora aquí a esta área como parte de las labores de promoción del Consulado General de México y también ayudar a la ciudad de Nogales Sonora a promoverla aquí en Arizona. Yo creo que los muchachos demostraron su talento y la presentación que hicieron aquí en Zaguarita fue formidable y realmente quedamos muy complacidos y el público también. Orgulloso el director de Infoculta reconoció el gran trabajo de los jóvenes hicieron en cada una de las interpretaciones y la manera en la que presentaron a través del baile las tradiciones de nuestro país. Nos da de veras un gusto enorme, vamos muy motivados por esta gran recepción que nos dieron los ciudadanos de acá de Zaguarita, de Green Valley, de Tucson, toda la gente que vino ya viste que el auditorio estuvo casi lleno y pues la impresión que dejan estos muchachos de nuestro ballet folclórico de Infoculta es muy grande, de tal manera que pues les agradecemos a toda la gente que nos apoya, el esfuerzo de los muchachos, tantas horas de estar practicando, de estar ensayando y aquí se puede ver el resultado con una gran presentación. El evento sin duda cambió de manera positiva la imagen que en años anteriores se tenía por el norteamericano de nuestra frontera y esa es la campaña que también Desarrollo Económico realiza, sumada al Festival del Tequila, que también se promueve para que los norteamericanos regresen a Nogales con una mentalidad de seguridad. Venimos a promover Nogales con este tipo de actividades que ofrecen cosas positivas, cosas que hemos venido cambiando la imagen de Nogales, entonces estamos aquí reunidos para poder seguir continuando con la atracción de la afluencia turística. Entonces sí, efectivamente viene el próximo Festival Internacional del Tequila, el 22 y 23 de marzo ahí en la ciudad de Nogales, en el centro de la ciudad. Con imágenes de Néstor González para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.